Bien, y nosotros continuamos revisando los estragos que ha causado la lluvia en nuestro departamento estas últimas horas desde la ciudad de Santa Cruz. Nos vamos ahora hasta el municipio del Torno. Yerco Guevara, ¿qué nos puede informar sobre la crecida del río Piraí? Buenas tardes, estamos en este momento nosotros a las orillas del río Piraí, en el municipio del Torno. Justamente para hablar con el responsable de la unidad de riesgo de este municipio, René Gualampa, para que nos detalles con respecto a la crecida del río y la alerta naranja que se ha dado ya en todo el departamento de Santa Cruz. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es cierto, ya nos han lanzado una alerta naranja con el tema de las crecidas del río. Hoy por hoy tenemos en esta zona del Torno, tenemos un poquito más de un metro la crecida que está en este momento. Estamos haciendo seguimiento gracias a C. Arpi también que nos manda las informaciones oportunas. Y estamos viendo las maneras de evitar que la gente trate de cruzar mientras haya el riesgo de alguna cruzada. Las recomendaciones que se le da justamente a la gente que vive cerca de la orilla y también a los dragueros. Bueno, hoy por hoy seguimos con un poco de precipitación. Entonces, recomendarles evitar cruzar, evitar muchas veces hasta por curiosos vienen a la orilla del río y a veces se hacen atrapar. Entonces, tener la precaución, los dragueros obviamente también con su maquinaria y todo eso, tener la precaución de vida porque estamos todavía con un poco de precipitación y puede ser que aumente un poco más. ¿Cuál es la situación en los barrios del municipio del Torno con respecto a esta lluvia? Bueno, hoy gracias a Dios no hemos tenido mucha afectación. Sí, ha habido, bueno, por la tomografía que tenemos en el municipio, ha habido bastante agua que ha corrido por las calles, pero gracias a Dios por esta vez no hemos tenido reporte todavía de ni una casa que haya sido inundada. Pero seguimos con el personal desplegado por los lugares que más siempre son afectados. Muchísimas gracias. Entonces, las palabras del responsable de la unidad de riesgo del municipio del Torno con respecto a estas lluvias y la alerta naranja que se ha decretado en todo el departamento y las previsiones y precauciones que tienen que tener la gente que vive cerca de las orillas del río Piraí y también a los dragueros. Con este informe, retornamos a...